Bueno, queremos darles una gran bienvenida, un saludo muy especial desde el Ministerio de Educación, específicamente desde el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media. Estamos casi seguros que ustedes están hoy listos a compartir una de las experiencias más importantes y significativas de su vida. Tenemos que cortar la brecha de acceso a la información, la posibilidad de tener un segundo idioma, de que nosotros avancemos en un país donde los niños, las niñas y los adolescentes tengan la posibilidad de adquirir una segunda lengua que les abra la visión a pensamientos mucho más globalizados, a conocimientos de diferentes partes del mundo, pero principalmente que hoy contemos en el Ministerio con una experiencia que se materializa en las entidades territoriales y que ustedes nos van a ayudar el próximo año a través de los proyectos pedagógicos que ustedes diseñaron. Muy contento, emocionadísimo de estar viviendo esta experiencia multicultural con muchos docentes de toda Colombia y de haber sido elegido para participar en esta estrategia y tener ahorita mismo esta oportunidad tan grande de poder viajar a otro país y prepararme y traer lo mejor para la educación de mis muchachos y para la educación del país. Bueno, aquí el curso que hemos tenido ha sido muy completo porque hemos trabajado sobre muchos aspectos que son vitales a la hora de enseñar y trabajar con nuestros estudiantes. Mis estudiantes el otro año van a estar a la expectativa y yo voy a llegar muy emocionada y muy satisfecha del trabajo que todos hicimos acá los 20 docentes y van a escuchar de mí muchísimas experiencias, siempre motivándolos también para que ellos salgan del país, para que aprendan inglés con un propósito y es lograr tener una mejor calidad de vida. Es un sueño definitivamente hecho realidad. Le doy las gracias al Ministerio de Educación por esta oportunidad, por este acompañamiento con los estudiantes, por ir paso a paso con nosotros los docentes viendo cómo este proceso ha avanzado, cómo nuestros estudiantes desde el aula se ven beneficiados y han mejorado la parte comunicativa en inglés que era una de las barreras que teníamos que romper al primer momento.